Vamos a empezar ya con nuestras entrevistas del día de hoy. Vamos a conversar con el alcalde de Hualqui, don Ricardo Fuentes. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, bien. Alcalde, estamos a puertas de un cordón sanitario. Y Hualpen no está incluido del todo. Cuénteme, ¿cuál va a ser la situación de... Perdón, Hualqui, Hualqui, dije Hualpen. ¿Cuál va a ser la situación de Hualqui este fin de semana? Bueno, primero que todo, manifestar que nosotros ya estamos hace bastantes días funcionando con la cuarentena. Hemos tenido algunas, yo diría, algunas dificultades con respecto a que la gente va normalizando el tema de la cuarentena. Entonces, al parecer, en algunos sectores hay gente que sale a las prosoletas y hemos estado tratando de coordinarnos con un carabinero y las Fuerzas Armadas para poder ejercer de mejor manera el control y así provocar un buen resultado. Y específicamente en el cordón sanitario, nosotros tenemos todavía, oficialmente, que va a haber cordón sanitario en Hualqui, en el sector de Hualqui, como siempre se ha realizado ahí en ese sector. Entre Chihuahua y Antihualqui, ¿cierto? Entre Chihuahua y Antihualqui, sí. Y este va a empezar a operar el día jueves desde las 18 horas. Esa es la información que tenemos. Esperamos se ratifique. Yo creo que es lo que debería corresponder para poder reforzar estas medidas, ¿cierto?, que tienen que ver con la movilidad, el desplazamiento de distintas personas, ¿cierto?, y sobre todo las que tienen segundas viviendas en esta comuna. Es que hablando de segundas viviendas, usted sabe que a Hualqui se puede ingresar por otros lugares, no necesariamente desde Chihuahua y Antihualqui. Entonces, ¿qué pasa con esa situación, alcalde? Bueno, nosotros hemos dado a conocer esa situación anteriormente, pero también hay que calcar un poco de que hay controles acá en Hualqui, también bajo el retén, digamos, de Quilacoya y Talcamavia. Ahora, en esos sectores, la gente se conoce fácilmente y, por lo tanto, como van a haber, supervisiones, incluyendo en algunos domicilios para poder certificar de que no se estén ocupando. Entonces, nosotros le hemos hecho la advertencia a las personas o familias que tienen segundas viviendas, por favor, no viajen y que conserven, digamos, este autocuidado, que es el que la gran mayoría, digamos, de la comunidad, ¿cierto?, necesita para poder salir lo mejor posible de esta pandemia. Sí, o sea, alcalde, por ningún motivo que la gente se atreva a venir de Florida, qué sé yo, de Yumbel, San Rosendo, porque hay rondas policiales, hay control, evidentemente está el apoyo, como usted dice, de los vecinos, cualquier cara no habitual va a ser denunciada para que la gente sepa que no por no haber cordón en todos esos accesos es que puedan ingresar libremente. Así es, nosotros hemos recalcado mucho a los vecinos que nos ayuden, este es un trabajo de todos, bien lo decías tú, en cuanto a las policías no podemos tener carabineros en todos los lugares, pero sí podemos tener, ¿cierto?, control social que guarda relación con nuestro habitante y con el cuidado que nosotros tenemos que tener. Entonces el llamado es a que no vengan, además se van a exponer a altas multas, ¿cierto?, en el caso de ser infractores en esta cuarentena y en este cordón sanitario. Así que, además, el llamado es a basarlo en familia, yo creo que es importante también un poco hacer conciencia en ese sentido y en definitiva poder, como decía yo, tener una bonita fiesta patria distinta, pero de todas maneras puede ser igual bonita y no incurrir, digamos, en este desplazamiento que puede ser perjudicado a ellos mismos. ¿Cómo recibió la cuarentena la comunidad de Hualqui? Bueno, muy bien, con algunas dificultades, obviamente, porque la comunidad se empieza a empaciantar, pero ya tenemos normalizado, la gente sabe que puede pedir su permiso, que puede andar un determinado tiempo para hacer su trámite y, por lo tanto, hoy día ya está más tranquila. La recibimos con mucha alegría, dado que la habíamos pedido, se la había otorgado a Concepción, Chihuayate, Talcahuano, y la verdad es que nosotros siempre manifestamos que estamos en el mismo corredor de movilidad, junto a esas comunes y, por lo tanto, no entendíamos por qué no se nos había entregado inmediatamente, digamos, la instrucción de estar en cuarentena. Sin embargo, esto se corrigió en los días siguientes y hoy día la estamos afrontando desde la mejor manera, digamos, posible y tratando de insistir en hacer conciencia en la comunidad. Aquí, mientras no salga la vacuna, mientras no salga el antídoto para poder contrarrestar esto de la pandemia, los únicos y mayores responsables somos nosotros mismos para cuidarnos y cumplir con todos los protocolos necesarios que guardan relación, ¿cierto?, con el cuidado y no contagiarnos en esta movilidad, digamos, que existe. Y, además, entendiendo que es el mensaje que nosotros entregamos, que, de acuerdo a la trazabilidad, el mayor contagio está entre los familiares y, por lo tanto, hay que tener en cuenta y tomar todas las precauciones necesarias. La semana pasada conversábamos con varios alcaldes de comunas en cuarentenas. Algunos les avisaron con tiempo, otros sobre la hora y a otros no, como el caso del alcalde de Coronel. ¿A usted le avisaron con tiempo de que se venía una cuarentena para Hualqui para poder prepararse? Bueno, yo tuve comunicación con el intendente. Me llamó, ¿cierto?, que la cuarentena se venía a ser efectiva y ya nosotros también, de alguna u otra manera, veníamos preparando a la comunidad, ¿cierto?, en que esto podía ser efectivo dado el alza de los contagios que habíamos tenido y que iba, digamos, en crecimiento sostenido. Y, por lo tanto, estábamos advirtiendo todos los días y las precauciones que había que tomar. Bueno, sobre todo, más allá de lo que significa la cuarentena, con el tema del abastecimiento, que ahí hay un tema que es tremendamente complejo, una vez que se ha declarado en alguna comuna la cuarentena, y nosotros veníamos preparando de que no iba a faltar el abastecimiento, que no era necesario que se saliera el último día a aglomerarse los supermercados, ¿cierto?, en algunos otros lugares, porque en definitiva se iba a poder salir y, además, el abastecimiento no estaba en riesgo. Así que yo creo que en eso veníamos preparándonos hace bastante tiempo. Ahora, es paradojal, porque de repente hubo personas, ¿cierto?, que mucho antes nos pedían esta cuarentena y que también hoy día se ve un poco complejo porque la cuarentena, hay que entenderla, es una medida extrema, es un confinamiento extremo y la verdad que nos trae otro tipo de dificultades. Por un lado, ¿cierto?, se quiere detener la movilidad para no subir los contagios, pero también, por otro lado, nos coarta de la libertad que podemos nosotros tener de accionar durante todos los días, y eso también dificulta. Entonces, es todo un proceso que hay que ir desarrollando de la mejor manera posible, dosificando, digamos, la ansiedad también que cada uno de los vecinos tiene, y en ese sentido nosotros hemos tratado de hacer una buena comunicación, pero también una buena atención desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud que nos corresponde asistir a nuestros vecinos. El Bío Bío hoy presenta 176 casos nuevos. Walky no tiene variación, según el informe que se entregó hoy, tiene cero casos nuevos en la comuna de Walky y 43 son los activos. ¿Cómo analiza esa cifra? Bueno, es una cifra que es bastante alentadora. Nosotros llegamos a más de 80 activos en algún momento, sobre todo cuando tuvimos el contagio en el hogar, ¿cierto?, de ancianos, y nos mantuvimos por unos par de días altos. Nosotros, nuestra cifra era entre 28 y 38 casos activos. Hoy día hemos venido bajando, y la verdad que para nosotros son buenas noticias. Nosotros volvemos a insistir en la comunidad que tiene que hacer el esfuerzo para que podamos bajar esa cifra y ojalá poder salir pronto de la cuarentena. Yo creo que hoy día se está hablando, ¿cierto?, que vamos a llegar a lo mejor a final de mes con esta cuarentena. Lo ideal es que no pasemos a octubre, porque en realidad es complejo estar en este confinamiento, pero va a depender de nosotros. Yo creo que son muy buenas cifras las que hoy día nos está entregando el sistema. Están bajando los casos, lento pero seguro, al parecer, en la comuna de Hualqui. Y se viene la temporada estival, y evidentemente que los deseos son que no haya cuarentena, para que también ustedes puedan ahí apelar al turismo, que siempre es importante en su comuna. Muchas gracias, alcalde. Bueno, gracias a ustedes, y saludos. Es una muy bonita fiesta patria, distinta, pero no por eso van a dejar de ser bonitas a celebrar nuestro aniversario patria. Fiestas patrias más familiares. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Hacemos nuestra primera pausa. Estamos en vivo y en directo, 12 con 34 minutos. Volvemos de inmediato.